Lito, viste que hay países que expulsan, países que recogen, historias que expulsan, historias que recogen y esto está escrito así con dos o tres biografías te diría, de historias muy muy reales y la única aclaración es, dicen la tarjeta del teléfono, hace 10 años uno compraba una tarjeta de teléfono y se usaba para hablar tan lejos y tan querido como necesitaras Fibra de colores amarillos que comprabas en el kiosco de un pelado que se fue a vivir a Italia porque aquí no más, no encontraba su futuro dio un salto hacia el pasado y se fue a buscar ancestros que lo sacaran del pozo eso fue lo que le dieron, un vacío postmoderno, no hay recuerdos del abuelo ingenuos y hasta llevé unas fotos, blanco y negro los extraño colorida es la tarjeta del teléfono que sirve para hablar unas seis horas y después me compro un queso, me la paso caminando todo aquí es un museo, 20 euros no son nada si vos vieras, qué belleza, hay cultura en todas partes lo jodido es la llovizna y acordarse de los chicos qué pequeño que es el mundo tiene que pintar laburo, el hotel no está tan feo vos por mí no te preocupes todos estamos de paso lo que diera por tu boca y abrazar a los pelados vos deciles que no jodan tienen que estudiar un toco los diplomas son los dientes de esta selva que no hagan como yo que puse un kiosco con sus fibras amarillas y se me antojó venderlo para pagar el pasaje y tirar unos dos meses siglos hace que los quiero por ustedes pinto Europa con mis fibras amarillas yo los traigo me regreso que igual la loro vida yo los traigo ya